Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Por ahí todo bien? Hoy seguimos con esta serie de voz pasiva. Ya estamos a puntito de terminar. Ya hemos visto voz pasiva en presente, voz pasiva en pasado. Hoy es el turno de la voz pasiva en futuro. Vamos a ver cómo la formamos, cómo la hacemos. Ya creo que vais a saber hacerlo sin ningún problema porque más o menos vais a saber cómo hay que hacerlo. Si estás listo y preparado, ponte la pila, coge lápiz y papel porque te lo cuento de una forma muy sencillita con varios ejemplos para que lo entiendas, fenomenal. Vamos a ello. Bueno, curiosetes, si ya habéis visto la voz pasiva en presente y la lección de la voz pasiva en pasado, creo que vais a saber cómo tenemos que hacer la voz pasiva en futuro sin que yo os dé grandes explicaciones. Si todavía no has visto las lecciones anteriores de la voz pasiva, corre, vete a verlas y después regresas y vemos cómo se hace la voz pasiva en futuro. Muy fácil, muy súper fácil. Esta sí que es fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la voz pasiva se forma con, por un lado, el verbo to be, en el tiempo que queremos conjugar, en este caso futuro, más participio del verbo que queremos expresar. Que los participios tenemos que saber que los verbos regulares son los que acaban en "-ed", y los verbos irregulares no los tenemos que saber muy bien. Sabes que ahí yo no puedo intervenir demasiado, ahí tienes que ser tú el que estudie la tercera forma del verbo. Bueno, ¿cuál es el futuro del verbo to be? Porque tenemos que hacer verbo to be más participio. ¿Futuro del verbo to be? Chupao. Will be. Va a ser así constantemente. Will be, will be, will be. Will be seguido del participio del verbo que quiero conjugar. Y como vemos esto, ya lo sabéis. Con un ejemplito. Vamos a ver esta frase que os he puesto aquí. Dice Ellos abrirán la tienda en junio. Lo que quiero hacer es una voz pasiva y decir la tienda será abierta en junio. ¿Por quién? Por ellos. Eso ya no nos interesa tanto. Sabemos que en español la voz pasiva suena como muy mecánica, muy artificial, pero ojito, en inglés la utilizan constantemente. ¿Qué tenemos que hacer para pasar? Esta frase a voz pasiva. Ya lo sabes. Si has visto los vídeos anteriores, te lo tienes que saber muy bien. Lo primero, localizamos sujeto, que en este caso es de y. Verbo, que en este caso está en futuro. Will open. Abrirán. Estamos haciendo voz pasiva en futuro, pues verbo nos lo encontramos en futuro también en la voz activa. ¿Qué es lo que abrirán? La tienda. Este es mi objeto. ¿Y cuándo la van a abrir? En junio. Complemento circunstancial de tiempo. Eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a hacer nuestro juego de cruces. Ya sabéis que en la voz pasiva jugamos a cruzarnos las cosas. Vamos a convertir la tienda, que es el objeto, en sujeto de mi pasiva. Y se va a quedar así. The shop. Igual. Este va a ser el sujeto de mi voz pasiva. ¿Qué pasará con la tienda? Pues que será abierta. ¿Cómo digo será? Will be. Esto es lo primero. Pues vamos a hacer el cruce. Y ahora pongo el will be. Ya tengo el verbo to be en futuro. ¿Qué me falta añadir? El participio del verbo. ¿Qué verbo? El verbo que quiero conjugar. En este caso, open. Abrir. Como es un verbo regular, pues el participio lo formo añadiendo e, de. The shop will be opened. La tienda será abierta. Ya lo tengo hecho. Solo me falta añadir quién la abrirá. En este caso, they va a ser nuestro complemento agente. Es decir, quien realiza la acción en la voz pasiva, siempre ponemos el complemento agente precedido por la preposición by. ¿Qué significa? Por. La tienda será abierta. Aquí tengo mi verbo. En voz pasiva, en futuro. ¿Por? ¿Por quién? Por ellos. ¿Cómo digo por ellos? By they. No. By them. Utilizo siempre el pronombre objeto correspondiente al sujeto de mi activa, que en este caso es they. Y así es como queda la pasiva de este ejemplito. ¿Habéis visto? ¡Qué fácil! Por favor, esto es pan comido. The shop will be opened. Aquí está mi verbo. By them. Aquí tengo mi pronombre objeto, mi complemento agente. Fácil, ¿verdad que sí? Vamos a ver unos cuantos ejemplillos más. Vamos a seguir practicando un poquito la voz pasiva en futuro con estos ejemplos que os traigo aquí. El primero dice, she will prepare the party. Tengo una oración en futuro, que la quiero convertir a pasiva de futuro. Y nos dice, ella preparará la fiesta. La quiero convertir a... La fiesta será preparada. ¿Por quién? Por ella. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso. Localizamos. Sujeto, que en este caso es she. Verbo, que en este caso está en futuro, porque estamos viendo el futuro, que es we'll prepare. ¿Y qué es lo que va a preparar? ¿Cuál es el objeto? The party. Pues vamos con nuestro juego de cruces. Convertimos la fiesta en sujeto de mi pasiva. Que me queda igual. The party. ¿Qué va a pasar con la party? Con la fiesta. Pues que va a ser preparada. Que será preparada. Tengo que poner primero el será. Verbo to be en futuro. Will be. Aquí no cambia. Siempre es will be, ya sea singular, ya sea plural. El futuro del verbo to be es will be. ¿Qué es lo que será? Preparada. Necesito el participio de prepare. En este caso es un verbo regular y como acaba en e, pues únicamente tengo que añadir la de will be prepared. Ya tengo aquí mi verbo en voz pasiva en futuro. La fiesta será preparada. Will be prepared. ¿Quién va a preparar la fiesta? Ella, ¿verdad? Pues solo me falta añadir el complemento agente, que ya sabéis que siempre lo pongo precedido del by, pero no voy a decir by she, necesito decir by her, que es el pronombre objeto que se corresponde con she. Y así es como queda mi oración en pasiva. La fiesta será preparada por ella. Muy sencillito, ¿verdad? ¿Queréis ver cómo se hace en negativo? Pues vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tengo esta negación. They won't sell their house. El verbo está en negativo, en futuro, pero en negativo. ¿Cuál es la negación de will? Won't. Entonces, won't sell, no venderán. Ellos no venderán su casa. ¿Cómo lo paso a pasiva? Pues su casa no será vendida. ¿Por quién? Por ellos. Vamos a hacer nuestro cruce. Localizamos sujeto, they. Localizamos el verbo, won't sell, futuro negativo. Localizamos nuestro objeto, their house. Esto es lo que no van a vender. Y vamos a hacer nuestro juego de cruces, como venimos haciendo todo el rato. Lo primero, convertimos el objeto en sujeto de mi pasiva. Their house lo dejo exactamente igual, pero ahora va a pasar a ser el sujeto. Su casa, ahora tengo que hacer el verbo en voz pasiva, en futuro y en negación. Muy fácil. ¿Qué conjugamos en la voz pasiva? El verbo to be. El participio va a ser siempre igual. Pues vamos a conjugar el verbo to be en futuro y en negativo. ¿Cuál es la negación del futuro? Won't. Negación de will es won't. Pues won't be. No será. ¿No será qué? Vendida. Necesito el participio del verbo sell. Sell. El verbo sell, vender, es un verbo irregular. Me tengo que saber la tercera forma. Si no sabéis los verbos irregulares, estáis perdidos. Porque entonces no vais a poder hacer la voz pasiva. Así que si no te lo sabes, yo te ayudo con este vídeo que te traigo por aquí, donde te pongo los principales verbos irregulares, sus tres formas, para ayudarte a memorizarlos. Tercera forma del verbo vender es sold. Pues ya tengo aquí won't be sold. No será vendida. Ya tengo conjugado el verbo en voz pasiva. Solamente me falta añadir quién realiza o no realiza. En este caso la acción, que son ellos. Ellos no la venderán. Pues entonces no será vendida por ellos. Necesito mi preposición por, que es by, y el pronombre objeto, que se corresponde con they. No digo by they, digo by them. Y así es como se queda mi voz pasiva negativa. Their house won't be sold by them. Su casa no será vendida por ellos. Vamos ya a ver cómo se hacen las preguntas en voz pasiva de futuro. Ya sabéis que para hacer preguntas alteramos un poquito el orden, porque cuando hacemos preguntas con el verbo to be, que es el que utilizamos constantemente en la voz pasiva, ya sabéis que el verbo to be siempre se coloca en primera posición. Pero igualmente vamos a hacer nuestro juego de cruces. Vamos a localizar el sujeto que es you. Dice will you repair the bike? Repararás la bici. Pues sujeto you. El verbo repair, pero está en futuro. Tengo aquí mi will en futuro. Pues aquí tengo mi verbo. ¿Y qué es lo que te estoy preguntando si repararás? La bici. Este es mi objeto. Vale. Para preguntar en futuro con el verbo to be, necesito poner el verbo to be en primer lugar. Así que el will se va a quedar en primer lugar. Lo voy a dejar aquí. Will seguido del verbo to be. Pero primero pongo el will. ¿Vale? Ahí lo dejo. Ahora vamos a hacer nuestro cruce habitual. The bike es el sujeto de mi pasiva. Will the bike... Ahora iría al verbo como en las anteriores oraciones. Pues me falta poner el be, que no lo he puesto. Will be. Ya tengo el verbo to be en futuro. Will the bike be... Me falta el participio. Como el verbo repair es un verbo regular, solo tengo que añadirle ed al final. Y digo, will the bike be repaired. Ya lo tengo. Fijaos que lo único que he hecho ha sido hacer una estructura de pregunta poniendo el will delante. Porque sabemos hacer preguntas con will. Y si no lo sabes, nos vamos a la lección de futuro con will. Que ahí te lo cuento. Dice, will the bike be repaired. Pues ya solo falta mi complemento agente. ¿Quién está realizando la acción? ¿A quién le estoy preguntando? A ti, ¿verdad? Pues pongo by, siempre. Mi complemento agente precedido del by. Y pronombre objeto que se corresponde con you es exactamente igual. You. Y así es como queda mi pregunta en pasiva de futuro. Will the bike be repaired by you? ¿Será la bici arreglada o reparada por ti? Yes, it will. No, it won't. Esa sería la respuesta. Para responder de forma breve, solamente decimos o yes, it will o yes, it won't. Ya está. Con eso sería suficiente. Vamos a seguir haciendo algún ejemplito más. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un link para que sigáis practicando por vuestra cuenta. Lo clicáis, vais a la página de ejercicios que os manda, practicáis con esos ejercicios y me comentáis cualquier duda y también qué tal os ha salido en los comentarios del vídeo, que quiero saberlo. Pero quédate, que te propongo un reto. Antes de proponerte el reto, ¿te has suscrito? Porque si no te has suscrito te estás perdiendo un montón de cosas que vamos publicando. Mientras que si te suscribes y le das a la campanita, pues el mismo YouTube te va a avisar cada vez que se publique un vídeo nuevo y así no te pierdes nada de nada. Así que, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribir, que es absolutamente gratuito. Le das a la campanita para que YouTube te avise y así estás al día del curso. Reto de hoy. Quiero que me dejes estas dos frases en voz pasiva en los comentarios del vídeo. Vamos a ver qué frases son. Dice, Paul will paint the house. Paul pintará la casa. Ya lo sabes. Localizas sujeto, verbo y objeto y haces tu juego de cruces. Y en la segunda dice, esta es un pelín más complicada, dice, His doctor won't examine him. Su doctor no le examinará. En primer lugar, tengo una negación. A ver cómo me la pasas a negativo en la pasiva de futuro. Pero, ¿a quién no va a examinar? A él. Cuidado. Aquí hay un him y lo tengo que convertir en sujeto de mi pasiva. A ver, ¿cómo me lo conviertes en sujeto? No me vayas a poner him, ¿vale? Bueno, espero vuestros comentarios, espero vuestras soluciones al reto y ya vemos qué tal os ha salido. A ver si lo habéis entendido bien o hay que volver a ver el vídeo pausando y haciendo los ejercicios. Espero que te haya resultado muy facilito esto de la voz pasiva en futuro y espero, por supuesto, verte en la próxima lección. No te pierdas el recopilatorio de voz pasiva para aprender a conjugar en todos los tiempos verbales. Ya vas a ver qué fácil es. Así que nos vemos muy prontito. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.